¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mon, gracias por ver este video, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer unas galletitas, la verdad súper ricas, son unas galletas con chispas de chocolate. Este video me lo pidieron, espero les guste mucho, de verdad es muy fácil hacerlo y quedan deliciosas. Vamos a ver los ingredientes y por supuesto cómo se hacen y lo mejor de todo a disfrutarlas. En un bowl vamos a poner la mantequilla, es muy importante que esté a temperatura ambiente, a la mía le faltó un poquito, me costó un poco de trabajo pero lo lograron. Después vamos a poner el azúcar refinada poco a poquito, batimos y otro poco más hasta que termine toda la azúcar. De igual manera vamos a hacerlo con el azúcar mascavado. Vamos a poner un huevo y vamos a batir, después el otro huevo y batir. Vamos a poner las dos cucharaditas de extracto de vainilla y volvemos a batir. Con el agua calientita y el bicarbonato lo vamos a batir muy bien, muy bien, perdón, mezclar y lo vamos a poner en nuestra mezcla. Seguido de la media cucharadita de sal. Y volvemos a batir. Vamos a tamizar muy muy bien nuestra harina para que no haya grumos y cosas raras. Y la vamos a poner poco a poquito, es muy importante ya que se empieza a hacer muy pesada la mezcla. Le pongas poquito y batas, poquito y batas hasta que termines con toda la harina. Y por último vamos a poner las chispas de chocolate, también puedes poner almendras, nuez super picadita, pero a mi me gustan así. Y vamos a mezclar muy bien. Vamos a utilizar una charola para horno y también papel enterado. Si gustas puedes poner un poco de mantequilla ya que a veces se pega y dos cucharitas. Vamos a hacer bolitas como estás viendo y las vamos a poner en nuestra charola. Es muy importante que no las pongas muy juntas porque como se hacen grandes las galletas, pues se pueden pegar. Vamos a meterla al horno y vamos a hornearla 15 minutos a 180 grados. Y como ves quedan super ricas, crujientes y son muy fáciles de despegar. Por supuesto déjalas enfriar muy bien antes de comértelas. Listo, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si es así, por favor, compártanlo con todos, con todos sus amigos que les gusta cocinar. Denle dedito arriba y por supuesto suscríbanse en el botoncito de aquí abajo para que vean más videos en este canal. Si haces las galletas no olvides tomarle una fotito y mandármela a mis redes sociales. Ya sabes que tengo Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Mon, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.